Se han realizado a la fecha 120 comparendos por parte de la Policía Nacional y alrededor de más de 15 comparendos por parte del tránsito municipal. Con el fin de prevenir, estamos invitando a la comunidad para que se quede en sus casas, que adopte las recomendaciones que se han hecho por parte de la administración distrital, que se contacten a los correos y a los números de teléfono que están informando por las redes sociales, con el fin de saber y aplicar el pico y cédula, que para el día de hoy las personas que tienen el número 1, 8 y 5 son las que pueden salir a abastecer a los diferentes establecimientos de comercio. Invitar a la comunidad para que sea consciente de que la policía, lo que estamos es buscando la manera de prevenir y evitar que se propaguen las diferentes formas del coronavirus en el municipio. Agradecemos para que no se generen aglomeraciones en los terminales de transporte porque no hay ningún vehículo autorizado. En los diferentes sitios como ha sucedido en horas de la mañana, en horas de la mañana, que gracias a la colaboración hemos podido controlar. El balance es positivo gracias al apoyo de ejército, tránsito municipal, policía y obviamente la administración distrital. Se ha hecho un cubrimiento en varios puntos de la ciudad con diferentes controles, con el fin de persuadir a las personas para que adopten las órdenes emanadas de acuerdo a los decretos. La idea es que continuemos con esa labor y se van a seguir generando los controles en horas de la tarde y en la noche se van a incrementar. La idea es que continuemos con esa labor y se van a incrementar.